El sillo pascual que se encuentra en el altar mayor debe de estar encendido todos los días, los meses del año. Todo esto se debe cuando los judíos cayeron en arrepentimiento en aquel sábado de la noche de gloria. A partir de allí se enciende y debe de permanecer encendido todo el año. El sillo pascual se enciende a las 11 de la noche cuando está en la misa de la Semana Santa, el sábado de gloria. En la piedra con yesca es el fuego sin interrumpir, con el cendedor o con algún cerillo, con alguna lumbre. Entonces, tallan la yesca y de ahí nace el sillo pascual que dura todo el año en el altar de Santa Prisca, a mano derecha. Ese sillo está perdido todo el año. ¿Cuál es el propósito que esté encendido este sillo pascual? Porque estamos abarcando lo que es la Semana Santa. Después de Semana Santa viene la Pascua, que la Pascua dura 7 semanas. Porque mucha gente piensa que la Pascua es la siguiente semana de la Semana Santa. No, la Pascua son 47 días después de Semana Santa. Y de ahí se sigue todo el año para conservar todo el fuego para que esté viviente el alma de los creyentes en el altar mayor de Santa Prisca, en todos los altares. Entonces, ¿se enciende el sirio? El sirio se enciende después de la ceremonia, cuando se hace la oración, cuando resucita el Señor del sábado de gloria, resucita. Y los judíos, sábado de gloria, se tiran al suelo. Por eso yo quería ver esa imagen, que cuando tiran al suelo los judíos en son de arrepentimiento. Estamos hablando del sábado de gloria. ¿Y debe de estar encendido todo el tiempo el sirio, todo el año? Los 365 días está prendido el sirio. ¿Por qué? Por la creencia de que estamos en tiempo, ahorita estamos en tiempo de la primavera, luego bien los de Semana Santa, estamos en la Pascua. Después de la Pascua, estamos en tiempo, desde que estamos en recolección para terminar el año. Curiosamente, en el reportaje de esta información, observamos que el sirio pascual está apagado. Nos refieren que solamente lo encienden cuando se realizan las misas. No se respeta la tradición de mantenerlo encendido todo el año, de acuerdo a la Biblia.